Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un jueves más al canal. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sobre el que me habéis preguntado mucho, que es el tema de los procedimientos de limpieza facial y de microdermabrasión en clínicas dermatológicas. Me habéis preguntado si son necesarias, si son un complemento interesante a la limpieza que realizamos en casa, ¿con qué frecuencia tenemos que realizarla? Bueno, hay muchísimos tipos de microdermabrasión en clínica dermatológica de los que iremos hablando poco a poco, pero hoy vamos a hablar de uno de ellos que es la dermalinfusión, que es el procedimiento que más interesante me parece porque combina la microdermabrasión con una extracción de suciedad de los poros y al mismo tiempo una infusión de serums supercargados de principios activos. Por tanto, va a ser un cóctel o una combinación muy muy potente. Bueno, la dermalinfusión nos sirve para mejorar tanto acné, como manchas, como piel apagada, como piel deshidratada, como primeros signos de la edad, como cicatrices de acné. Lo que va a cambiar en cada tipo de dermalinfusión para cada tipo de indicación es el serum que vamos a infusionar después de realizar la microdermabrasión. Y con esto vamos a conseguir mejorar cada uno de estos problemas de piel. ¿En qué consiste entonces exactamente la dermalinfusión? Pues bueno, la dermalinfusión podríamos decir en resumen que es una limpieza facial profunda que empieza con una microdermabrasión con una punta de diamante que nos va levantando las células muertas y la suciedad que tenemos en la piel. Después un aparato de vacío que lo que hace es succionar o aspirar toda esa suciedad que nos ha levantado la punta de diamante y al mismo tiempo que se realiza esa aspiración con el vacío, se realiza la infusión de un serum dirigido a las necesidades de cada problema de piel. ¿Cuáles son los serums que vamos a infusionar? Pues bueno, en el caso del acné vamos a infusionar un serum que principalmente tiene ácido salicílico, que como sabéis es un activo seborregulador, un beta-hidroxiácido que además de entrar bien en el poro y exfoliar en profundidad también hace que se regularice o que se normalice la producción de grasa en la glándula sebácea. Por tanto, va a mejorar el acné activo de tipo comedoniano, es decir, de tipo de punto blanco, punto negro, el acné activo inflamatorio con pápulas inflamatorias o granos rojizos y con granos de pus y también nos va a mejorar las cicatrices de acné, tanto por la microdermabrasión que hace la punta de diamante que va a estimular la síntesis de colágeno como por la propia acción exfoliante y también estimuladora de síntesis de colágeno del ácido salicílico. En el caso de que tengamos piel apagada con falta de luminosidad, pues bueno, en este caso lo que se impusiona es un sérum que tiene un activo patentado que se llama Lumixil, que lo que es es realmente un inhibidor de la tirosinasa. Ya sabéis que la tirosinasa, como hemos dicho en otros vídeos, es una enzima que lo que hace es activar la producción de melanina o de pigmento de la piel. Por tanto, este activo va a bloquear ese paso de producción de pigmento y así va a prevenir y mejorar las manzas. Cuando lo que queremos es conseguir un efecto más anti-edad, de prevenir las primeras arrugas, primeros signos de la edad o incluso tratarlas, lo que vamos a infusionar va a ser un sérum cargado de vitamina C, además de otros activos, pero fundamentalmente de vitamina C. Porque la vitamina C, como sabéis, además de estimular la síntesis de colágeno y elastina, es decir, además de hacer que se cree más, también va a prevenir su degradación y va a prevenir también la degradación del ácido hialurónico. Por tanto, va a hacer que ese proceso de aparición de los primeros signos de la edad sea más lento. Y en el caso de que lo que notemos sea la piel deshidratada o la piel tirante o que necesita un poquito de volumen y de jugosidad, lo que vamos a hacer es infusionar un sérum con ácido hialurónico, que como sabéis, es un activo que decimos que es higroscópico. Esto quiere decir que es como una esponja y que va a atrapar mucho más de su peso en agua, mil veces su peso en agua. Por tanto, nos va a hidratar en profundidad la piel y va a aportar cierta sensación de volumen. Aunque ya sabéis que el ácido hialurónico aplicado, que no es inyectado, realmente no suele aportar mucho volumen. No nos va a dar aspecto hinchado, pero sí más jugoso y va a disimular en cierta medida porque la rellena un poquito, simplemente no tanto como el inyectado, pero un poquito, las primeras arrugas finas. ¿Estos sérums van a ser más potentes que los sérums que aplicamos en casa en nuestra rutina diaria? Pues bueno, van a ser, pueden ser igual o más potentes. Sí que tienen los activos a concentraciones altas, pero no tienen por qué ser más potentes en concentración que los que aplicamos en casa. Simplemente lo que ocurre es que al infusionarlos directamente, después de hacer la microdermabrasión con la punta de diamante y la aspiración de la suciedad de los poros, van a penetrar de forma mucho más fácil y mucho más en profundidad que los que simplemente aplicamos en la piel después de hacer una limpieza normal en casa. ¿Es indispensable hacer este tipo de limpiezas más profundas con microdermabrasión, extracción de los poros y con infusión de sérums de activos? Pues realmente indispensable no es. Pero sí es un complemento a la rutina muy interesante, sobre todo si queremos mejorar la piel de cara, por ejemplo, a algún evento. Por ejemplo, podemos hacer un ciclo de 3 a 6 sesiones de dermalinfusión o como complemento a la rutina de vez en cuando a largo plazo. ¿Cómo lo haríamos en cada caso? Pues bueno, en el caso de que queramos mejorar mucho la piel para algún evento o porque tenemos algún problema concreto en la piel, por ejemplo, como complemento a un tratamiento del acné intensivo que estamos realizando, ¿cómo lo haríamos? Pues haríamos un ciclo de sesiones. Un ciclo de 3 a 6 sesiones en general, separadas por 15 días. Eso sería un tratamiento intensivo. Pero en el caso de que lo queramos simplemente como mantenimiento para mantener la piel bien a largo plazo, podríamos hacer, por ejemplo, o una sola sesión o una sesión cada 6 meses, por ejemplo. Por tanto, esto va a depender mucho de las necesidades de nuestra piel y de qué es lo que queramos conseguir. Algo que suele preocupar es si la microdermabrasión es muy agresiva. Bueno, pues a pesar de ser una abrasión de la piel que sí que va a levantar las células muertas, es algo muy suave. Es importante que sepáis que el dermalinfusión es un dispositivo médico que no va a ser demasiado agresivo para la piel. Por eso siempre os digo que es fundamental que todo este tipo de procedimientos de abrasión de la piel, de extracción de poros, los hagáis en una clínica dermatológica, con un dermatólogo o dermatóloga. Porque es la forma en la que aseguramos que conseguimos los beneficios de la microdermabrasión y de la extracción de poros, pero sin empeorar otras condiciones de la piel. Por ejemplo, si hacemos una extracción de poros mal hecha, podemos dejar cicatrices de acné que luego son muy difíciles de mejorar o de hacer desaparecer. Si lo hacemos con un dermatólogo, no vamos a obtener el riesgo de que eso ocurra. Y en el caso de la microdermabrasión, igual. Si lo hacemos en un centro no dermatológico, nos arriesgamos a que la microdermabrasión sea excesiva, a que, por ejemplo, nos irrite tanto la piel, que ahora en verano salgamos, nos expongamos al sol aunque llevemos fotoprotector y por esa irritación se nos quede una pigmentación, se nos queden manchas oscuras. Nos arriesgamos también a que esa microdermabrasión nos altere muchísimo la función barrera, la barrera cutánea y ya no podamos tolerar ciertos cosméticos. Es decir, nos arriesgamos a muchas cosas. Por eso siempre podemos hacer este tipo de procedimientos, pero con nuestro dermatólogo o dermatólogo. Bueno chicos, espero que este vídeo haya sido interesante. Hablaremos más de otros procedimientos dermatológicos complementarios a los cuidados de casa que podemos hacer en clínicas dermatológicas. Todas las dudas que tengáis, dejádmelas abajo en los comentarios. Que paséis muy buena semana y nos vemos el jueves que viene en el próximo vídeo. Un beso muy grande.